Destrucción por aire, por tierra y por mar Una ciudad atemorizada por miles de tiburones Transportados por un huracán ¿Le pueden explicar a este novato que puedo vivir fuera del agua perfectamente? No necesito que me esté mojando a cada rato ¿Quién lo contrató? Recursos humanos Recursos humanos Humanos tenían que ser Tan pena